Realmente, con todo esto has repensado, replanteado tu idea de que no vas a ser candidata en el 2016. No, la he reafirmado porque el afirmarlo es lo que me da la autoridad y tranquilidad de decir las cosas que digo. No tengo ningún cálculo político en las cosas que estoy diciendo, tengo todo el compromiso democrático de mi vida, tengo todo el compromiso institucional de respaldar a mi partido, y eso me da la tranquilidad de poder decir, miren, yo no estoy para buscar un pequeño lugar o solamente un proyecto personal. Soy parte de una colectividad que creo que es parte de la historia del país, y quiero contribuir a que mi país tenga éxito en democracia. Si Dios me da vida y otra oportunidad, ya vendrá. Pero en el 14 y en el 16, ahí me tendrán, sin participar electoralmente en nada, y apoyando con toda decisión a mi partido y a lo que mi partido puede aportar al país. Y esta posición así en la cual no eres candidata, pero eres un referente, como que te estás jubilando muy rápido. No, no es que no creo que sea una jubilación. Si estuviera jubilada no tendría el gusto estar acá, es porque estoy activa. No, porque das opiniones, marcas rumbos y todo, pero no estoy en el farabón de la campaña. No estoy, y no estoy, y eso es muy bueno, Augusto, porque tú tienes entonces un partido que tiene un presidente fundador vivo, y Dios lo conserve, 95 años, se cumplió en febrero, muchísimos años más, que tuvo la inteligencia de decir, oye, yo no soy perpetuo, vamos a darle paso a otros. Una presidenta que estuvo en el mando del partido de ocho años y que dice, no, vamos a seguir, y ahora tenemos un estupendo presidente como Raúl Castro, y ahí luego sucederán otros. Entonces, es una institución. Tenemos nuevas generaciones que van actuando y uno convive con ellas. Entonces, yo creo que eso hace que la política... Hace unos días, el Diablo del Comercio me pidió un artículo y yo dije, para acabar con la antipolítica busquemos buena política. Y me permití recordar las cuatro reformas del PPC. Senado, eliminación del voto preferencial, enfrentamiento al transfugismo y apoyo económico a los partidos políticos. Es decir, en otras palabras, sí me van a ver, y muy activa, en que procuremos que las elecciones de 2014 y el 16 nos vuelvan a traer buena política, política institucional. Porque todo eso lo conversábamos hace un rato, y aún la improvisación con la que Susana llegó al poder, nos demuestran que necesitamos en el país mejores cuadros, más formados, política más institucional. Sé que eso es aburrido, sé que va contra la corriente, pero amigos, de los 90 acá, solo hemos retrocedido con antipolítica. Hay que recuperar la buena política, y yo creo que si este domingo nos apoyan, será una señal que ese camino de responsabilidad en Lima se impone, y creo que el partido tiene derecho a pedirle con toda tranquilidad y con toda serenidad un respaldo a quienes saben que hemos actuado siempre con corrección. Así que, si nos acompañan este domingo marcando el mapa del Perú, yo creo que no solo será un acto de justicia para un partido serio, sino será la oportunidad de marcar, fiscalizar, hacerle chambear más a la señora alcaldesa, y creo que con eso Lima.